Galáctica, radio y TV digital. Vamos a darle la bienvenida a un querido amigo, un gran analista, un periodista de raza como lo es el señor Luis Beldi. ¿Cómo estás Luisito? Bienvenido a este club. Gracias. Un gustazo, ¿eh? ¿Cómo va la vida Luis? ¿Cómo te trata esta cuarentena súper extensa, no? Sí, trabajando y... O sea, una cosa es cuando estás encerrado y otra cosa es cuando sos parte de los que escriben la historia de la cuarentena. Está bueno eso, ¿eh? Periodísticamente, entonces... Ahí cambia la cuestión, cambia la situación notablemente. Y te alimenta de novedades, te pone... porque tiene una ventaja la cuarentena. A ver, contármela. Y está poniendo al desnudo a la clase política. Tremendo eso, ¿no? En un tema muy inmoral. Es decir, utilizar una pandemia para expandir el dominio, tomar empleo, políticamente avanzar sobre todo, poner en duda quién gobierna, dar, por ejemplo, incentivos a los empleados del Congreso de 2.400 pesos diarios para que vayan a trabajar y no bajar los sueldos de ninguno de los funcionarios como hizo Uruguay y otros países. Qué vergonzoso. Y si bajar los sueldos, sí, de todo el sector privado, o Kicillof, aumentar ingresos brutos de los bancos, que es el 12% que se lo trasladan a los clientes, obviamente, o duplicar los ingresos brutos de Internet en una época de cuarentena, que es cuando se utiliza más Internet, porque si vos encerrás a alguien, y encima le encarga el encierro... Dale las herramientas básicas, por lo menos. Y durante mucho tiempo, por ejemplo, hay fumadores que no le vas a decir que dejen de fumar porque es cuarentena, les quitás los cigarrillos. Entonces, después viene la expropiación de Vicentín, después vienen las renuncias para que entre más gente del kirchnerismo, la toma de las cárceles por parte a cargo del kirchnerismo, la toma de la justicia a cargo del kirchnerismo, porque controla a los arrepentidos, es un fiel kirchnerista como es Pena, que fue también el mentor del desplazamiento de Emiliano Blanco, del Servicio Penitenciario Federal, para poner a la fundadora de Justicia Legítima. Y entonces, así te vas a dar cuenta que no les interesa nuestra vida, sino que les interesa quedar libre de culpa y cargo de todos los robos que hicieron durante la gestión anterior, que les interesa el vamos por todo de aquel famoso 20 de junio, y ahora se van a cumplir, no me acuerdo qué aniversario, cuando también en un discurso del Día de la Bandera, dijo que iba a ser muy espérita la vicepresidente en la investigación del Sarmiento, del accidente del ferrocarril. Quedó todo en la nada. Fue una parodia, nunca hicieron nada. Entonces, lo peor de un ser humano, del político, la pandemia lo puso en evidencia. Por eso te digo que no me siento un tipo encerrado, acorralado por la pandemia, sino un tipo testigo de la miseria de la clase política argentina. Que nos hace trabajar cada vez más las neuronas, con tanta agilidad, tanta rapidez, que uno también termina sorprendiéndose. A mí ayer, por ejemplo, cuando salí con el móvil de Galáctica Digital a recorrer la ciudad de Buenos Aires y ver lo que está aconteciendo en algunos lugares, en 11, y en otras localidades del Gran Buenos Aires, uno no termina de sorprenderse y después termina entendiendo. O sea, nosotros por ahí que somos algunos analistas, veedores, que estamos en contacto con la realidad, porque eso que vos planteás recién, querido Luis, es una gran verdad. Uno está más activo que nunca, porque ve todas estas tremendas desproligidades que comete la dirigencia política de una manera vergonzosa, con tal hipocresía, como lo que estamos viendo, por ejemplo, la situación que vive el propio mandatario de un país, como es el presidente de la Argentina, que lo arriesgan y que se juegan a cosas que saben que no son buenas, mostrarlas porque no reflejan lo que le están solicitando al resto de los ciudadanos, ¿no? Que se cuiden, que cumplan las normas, y es un fiel reflejo de todo esto que vos acabás de plantear, que nosotros hoy temprano en la editorial, cuando arrancamos el glóbulo a las 10 de la mañana, justamente lo decíamos, qué paradoja esta vida de la Argentina, de estos tiempos donde realmente se dice una cosa, se escribe algo con la mano y se borra permanentemente con el codo día tras día, ¿no? Peor que eso, el presidente demostró que es un caballo de Troya, de Cristina Kirchner, que lo utilizaron para que Cristina Kirchner tome el poder, y ahora aparece un pusilámine, que firma todo lo que ella dice, no se resiste a nada, le van tomando las distintas áreas y no reacciona, le dejaron solo el área de la deuda y se la complican, ha achicado el país porque te puedo asegurar que cuando termine la pandemia, ninguna empresa va a reinvertir para ser tan grande como era antes de la pandemia. Se viene una debacle compleja. Lo que pasó con Vicentín, claro. Y esto, lo peor, es la fuga de empresas que hay hacia Paraguay, y que Uruguay aprovecha y sacó la caña de pescar y el medio mundo, para llevarse residentes y todos a vivir a Uruguay, a que paguen impuestos allá y no los paguen acá, y la gente lo va a aceptar de buen agrado, bajo todas sus pretensiones impositivas. Una clase política uruguaya que renunció a sueldos y dio 12 millones de dólares aportó a la pandemia. Entonces, cuando tenés un ejemplo de arriba, de austeridad, vos cumplís con la pandemia, vos cumplís con la cuarentena. Pero cuando tenés un país necesitado que emite la mayor cantidad de dinero de la historia, y encima se quiere apropiar de Vicentín con lo que nos traspasa a todos nosotros, porque no pagarán ellos, le va a costar 2.000 millones de dólares la expropiación, porque es la valoración de la empresa, y la van a tener que pagar. Es otro tremendo dolor de cabeza para los ciudadanos. El problema es más de deuda externa, y el préstamo del Banco de Hacienda, lo vamos a pagar nosotros. Y vos decís, ¿cómo lo vamos a pagar nosotros? De una manera muy sencilla. Van a emitir dinero para el Banco de Hacienda, para cubrir la deuda, ese dinero se va a volcar al mercado, al volcarse al mercado se traducen mayores precios, y baja del salario. La baja del salario es el impuesto inflacionario que paga Vicentín. En plena pandemia, decime, ¿hay que aumentar la deuda externa? Los 1.300 millones de dólares que debe Vicentín, es el doble, más del doble, de lo que valían los bonos globales que vencieron el 28 de mayo, y que por no pagarlos entramos en uniforme. Ahora, ¿cómo se entiende, querido Luis? Porque la verdad que a nosotros nos sorprende. Vos que sos un tipo que venís hace muchos años evaluando, analizando, cuando uno recuerda, ¿te acordás lo que hablaba tu viejo director, Ramos, un tipo conocedor también de lo que pasaba ya en esas épocas en el país, cuando empezó a él a visualizar estas permanentes debacles, este guitarrío político, y lo planteaban en los bloquecitos y ese del quincho que él tenía y otras editoriales que hacía, uno recuerda esas cosas y dice, ¿pero cómo puede ser de que la dirigencia política no haya aprendido, no haya cambiado, más teniendo la experiencia que tienen inclusive muchos de los funcionarios panqueques, camaleónicos que tenemos en las últimas décadas en la Argentina, que permanentemente nos llevan a esta debacle constante. Hay experiencia, caso de YPF, caso de Aerolíneas Argentinas. Tomemos los ejemplos de otras empresas del Estado que fueron privatizadas y que son grandes negocios, como las telefónicas, por ejemplo, o como las empresas de servicios públicos, que están desmadradas, con un manejo perverso, con esta tremenda presión impositiva que tiene el argentino que genera esto que estamos hablando ahora, que países como Paraguay, Bolivia, Uruguay mismo, no te digo Chile porque ahora está con otro problema, pero empresarios que están visualizando tomarse el buque, rajarse directamente porque están cansados, saturados de esta manipulación perversa que genera la dirigencia política en la Argentina, la cual en vez de respaldar sus proyectos productivos, respaldar a los emprendedores, cada vez le meten la pata arriba y los pisa más fuerte, ¿no? Es un descalabro generalizado que no se entiende, más un tipo como el presidente actual, Alberto Fernández, que ya tiene un expertise, que ha sido prácticamente la mano derecha de uno de los principales mandatarios de la Argentina, en épocas muy puntuales, pero que ya tiene una experiencia, ¿cómo es que se prestan los políticos a este verso, a esta manipulación, a esta situación hipócrita que generan, ¿no? Mirá, estoy en desacuerdo con vos, por una sencilla razón. Decime. Gildo Infrán, ¿cuánto hace que está gobernando? Uno de los grandes caudillos. Sí. La provincia es cada vez más pobre y tiene que haber más empleados públicos. Claro. O sea que creó un sistema comé de mi mano y votame, pero acaba de ser más pobre. Argentinos ya están alcanzando el 50% pobreza. Cuando hay pobres, se justifican las movilizaciones sociales, de las cooperativas, los subsidios, se mueven una enorme cantidad de dinero y el pobre los vota a los que le dan subsidios. Entonces, 50% de pobres es negocio, 60% más negocio. No es que no han aprendido, aprendieron. Saben cómo manipularlos. Argentina antes se destacaba por su alta clase media en comparación con el resto de los países de la zona y ahora está destruido. Es sudamericanizado absolutamente y ya no sudamericanizado porque Brasil sacó 26 millones de personas de pobreza, Chile no superó, nos va a superar Paraguay, dentro de poco nos va a superar Uruguay y nosotros vamos a hacer lo que era la sudamericana antes y cuando nos creíamos la Europa de acá. Pero el día que se acaben los pobres no tienen más sentido los piquetes, las cooperativas, los pedidos de plata, el reparto, gente que se ha hecho millonaria, anda a ver donde guarda Pitrola y toda su gente las banderas en edificios que tienen a pocas cuadras de la Casa Rosada. Eso solo se hace con plata. Seguro. Y bueno, pero eso es también el claro reflejo que tiene este país por el aval, por el panquequismo que existe y también por la permisividad de esta sociedad argentina que no termina de madurar, no termina de entender, ¿no? ¿Cómo hacemos para reencauzarnos? Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís y valoro esto que me planteás de tu desacuerdo porque eso es lo importante es debatir y plantear justamente estas cuestiones que están frente a nosotros y que lamentablemente la gran mayoría de los ciudadanos argentinos no la quieren ver por conveniencia momentánea pero eso va generando un deterioro mayor cada día que pasa y lo estamos viendo en la práctica diaria, ¿no? Mira, cuando se levante la pandemia mucha gente se va a vivir en el exterior. Seguro. Y no lo hacen ni lo van a hacer mejorar el país porque para mejorar el país hay que bajar el deficit fiscal, el gasto público, dejar un montón de gente de ñoquis que están cobrando sin trabajar en la calle. El ANSES, por ejemplo, no es actividad esencial y sigue cobrando el 100% del sueldo. En las empresas que no son actividades esenciales se paga el 75% o el 50% del sueldo. entonces tiene que surgir una generación brillante que, por ejemplo, esta pandemia la aprovecharía para hacer una reforma previsional, laboral, porque todos están dispuestos a aceptar todo con tal de no perder el empleo hasta reformar el empleo público, cambiarlo, obligar a las provincias también a reducir su planta de empleo público gradualmente y generar puestos privados bajando impuestos. O sea, se podrían haber hecho toda la reforma en esta pandemia. Al contrario, se profundizó la privatización y seguridad jurídica y todo, porque es el camino más fácil. El otro es el camino de la puteada, el llevar a la Argentina a hacer lo que era, porque es la Argentina del ajuste, del sacrificio, del no trabajar, de que no seamos 5 millones de tipos que alimentamos más de 20 millones de personas. Entonces, para ellos es más fácil, tiene una mente rapidísima para inventar impuestos y tiene una mente muy lenta para bajarlo. ¿Cuánto les va a durar eso, querido Luis? ¿Cuánto va a aguantar el ciudadano argentino? desde 55 le va bien, ¿eh? Bueno, le va bien, pero evidentemente esto va a generar un shock en algún momento. Evidentemente no resiste. No a ellos, a alguna generación futura lo pagará por el momento ellos, este, yo pienso que, te digo sinceramente, va a tener que luchar mucho para terminar el mandato cuando termine la pandemia y se tenga que enfrentar con las bacanas que hicieron a lo largo de la pandemia con toda esa emisión de dinero que se les va a caer como la ropa de un placar cuando está mal colocada. Va a ser fuerte el estruendo que va a dar, evidentemente lo que estamos visualizando. Va a tener tres años de recuperación que vamos a ver si la gente nos aguanta para volver a lo que éramos antes de la pandemia que estábamos muy mal. Y después de tener siete años más si trabajas bien de recuperación del país para ponernos en un lugar donde la gente tenga un salario digno porque toda la gente va a quedar con un salario indigno después de la pandemia sin empleo muchísimos muchísima gente otros que se van a exiliar gente que no va a poder pagar sus alquileres sus actuales viviendas la ley de alquileres que aprobaron es un desastre es una vergüenza porque el alquiler no se pacta sobre índice el dueño te dice bueno a ver que arreglemos que podés pagar porque no quiere dos veces o tres que llega a alquilar su departamento tiene que pagar despensas a ver un montón de impuestos que el departamento se le transforma en un problema es un gasto y son propios entonces todo eso se arreglaba entre privados porque se tiene que meter el Estado ahora esta manipulación la hacen estos dirigentes perversos que tenemos que se reciclan encubiertamente y que nos siguen mintiendo y engañando y generan esta debacle tremenda que tiene la Argentina con una pérdida de credibilidad absoluta a todo nivel con una desinversión alarmante que ellos saben que está allí esta jugada que hacen el pueblo esta sociedad lo permite porque es incoherente no quiere ver más allá de la realidad que le dan como para poder seguir subsistiendo como para poder mantenerse sabiendo que va con una pérdida a todo nivel y con un deterioro generalizado que nos lleva a la debacle a la decadencia absoluta eso es lo llamativo ¿no? se aprueba la ley de alquileres y se prohíbe la construcción si vos querés que bajen los alquileres tendría que estar funcionando la construcción terminando los edificios y todo para tener más oferta que está parado que está parado en estos tiempos entonces está parado con lo que restringe la posibilidad de acceder al alquiler y por otra parte te digo acordate no sé si ahora en un mes o dos veces pero los números que le van a dar al presidente van a indicar que si hoy se hicieran elecciones no las ganan no las ganan claro no, ya está ya justamente con lo que se planteó esta semana yo creo que lo que están evaluando justamente algunas consultoras que no lo están diciendo yo esta mañana por ejemplo recibí un informe que tiene prácticamente un 70% de pérdida de credibilidad o sea mucha gente que lo votó del mismo partido digamos justicialista del periodismo del kirchnerismo que lo está apoyando está visualizando que son muy graves los errores que se están cometiendo y ya parte de la sociedad no come vidrio se está dando cuenta de esta movida que se está generando que le va a complicar seguramente el bolsillo a la gente es fundamental cuando la sociedad el argentino se dé cuenta que lo que le dan no sirve para nada estos miserables 10.000 mangos o estos sueldos encubiertos sacando aquellos que trabajan dentro de la órbita del Estado que sin laburar claramente vos también lo decías reciben un sueldo por esta vagancia generalizado que se ha fomentado desde el propio sindicalismo y desde la clase política dirigencial que tiene esa perversidad viste porque vos los escuchás ayer yo estuve hablando con varios de ellos y vos no entendés dicen una cosa y después hacen todo lo contrario tipos que están a cargo de digamos sindicatos importantes en el país que te dicen una cosa y que después hacen todo lo contrario entonces ni ellos saben lo que quieran pero si en el fondo uno se da cuenta que siguen especulando siguen haciendo negociados como lo que vos decías de estos muchachos que están dentro de la política que van y guardan la bandera en un edificio en una cochera que sale no sé un montón de guita vos decís pero de dónde sacan dinero estos muchachos cómo es que la hacen tan fácil nosotros tenemos dentro de nuestro propio este sindicato vos sabés la vergonzosa situación que pasa hacia añares con el sindicato de periodistas que perdieron un predio deportivo en Moreno que fue usurpado y que nadie dijo nada todos se callaron la boca no interviene la justicia porque todavía sigue haciendo la plancha un país que no tiene consistencia jurídica a dónde nos lleva Luis mira son muchas reflexiones juntas yo empezaría por que dentro del partido ya hay disconformismo porque el kirchnerismo está tomando el poder y eso es una coalición de partidos el kirchnerismo tiene una habilidad los ministros son de Fernández pero los viceministros son kirchneristas y son los que tienen el poder fíjate los saldo del ministerio de justicia lo pincha ni corta y Mena maneja todo maneja hasta los arrepentidos Fernández permite todo eso lo han atravesado evidentemente tendría que pegar un portazo o imponerse y otro porcentaje de votos que recibió Fernández es de gente independiente o sea que se están dividiendo ahí adentro van a terminar divididos porque el kirchnerismo va por todo como siempre quiso y cada vez más fanáticamente admiradores de Venezuela del modelo venezolano del expropiense así que qué querés que te diga están descubriendo ahora que por más que se mimeticen se maquillen no usen un caballo de Troya son lo mismo el kirchnerismo es el extremismo del peronismo es el extremismo del peronismo el populismo ¿cómo no se da cuenta o se deja manipular el actual presidente Fernández sabiendo todo esto que estamos diciendo? porque yo ayer hablé con funcionarios de alto rango y justamente me plantearon esto que vos estás diciendo que yo lo comenté en el editorial de ayer y hoy a la mañana justamente la alta preocupación que tengo justamente por esa situación ¿cómo se deja el presidente esquilmar? se deja atravesar por situaciones que saben que lo van a llevar a un momento que va a terminar acorralado y donde inclusive mira te digo más muchos me dijeron todavía no tiene resuelto gran parte de los ministerios ¿cómo lo va a manejar? cuando todos sabemos de que bueno ya hay operaciones puntuales y manejos específicos se ha visto justamente la actitud que han tenido algunos funcionarios ahora en estos tiempos de pandemia cuando el presidente sale a hablar de otro lado le retrucan y él como que no dice nada como que los deja correr un mandatario que habilita que permita este tipo de cuestiones no se está dejando él mismo avasallar y no se está dejando atropellar ¿por qué no le pone límites? justamente el principal hombre el que maneja los destinos del país que para eso fue elegido y les pone límites a estos tipos que lo están autofogoneando a él y se están autofogoneando políticamente mirá el ejemplo más claro es Santiago Cafiero bueno después lo Vicentín en vez de calmar las aguas dijo que no todas las empresas que estén como Vicentín van a ser expropiadas en vez de decir ninguna para darnos tranquilidad dijo no todas bueno te imaginas que yo creo que los paraguayos se van a volver a Paraguay Paraguay va a ser una potencia Uruguay va a crecer mucho más y todos van a rezar porque se van a ver resarcido del daño que les hizo Argentina con sus crisis anteriores que provocaba caída en los bancos uruguayos y todo pero está provocando un exilio de empresas ya no de gente de capital que va hacia allá Paraguay tiene 10% de IVA no tiene sindicatos tiene estímulos para cada actividad que se radique ahí le falta infraestructura le falta caminos los está construyendo está desarrollando puertos y se va a aprovechar también como se va a aprovechar Uruguay de que con este dólar atrasado sabés todas las hojas que van a salir vía Paraguay vía Uruguay y todas las exportaciones que van a salir por esa vía para no tener que cobrar este tipo de cambio miserable de un país que necesita dólares pero bueno ellos tienen el poder por sí mismo y el helicóptero cada vez funciona más rápidamente más rápido claro ese es el tema ahora está preparada la sociedad argentina como para recibir este cimbronazo despertará se dará cuenta realmente cuando ya estemos en el límite total o vos crees que bien claramente me lo decías no teniendo en cuenta que la clase media ha sido destruida que ha sido avasallada ya el efecto que ha cometido el gobierno anterior porque también bueno no es que uno les eche toda la culpa a la actual esto ya viene Luisito vos lo sabés de hace muchos años la debacle permanente que tiene la política en la argentina donde se manipula todo donde se hacen los grandes negociados donde tenemos hechos de corrupción permanente el claro ejemplo es también lo que pasa por ejemplo uno de los tantos temas en la propia ciudad autónoma de buenos aires que lo tenemos aquí no más no lo que pasa con la compra de barbijo 17 palos verde no se sabe dónde están detectaron dos palos mientras los hospitales están realmente faltos de todos los elementos básicos en plena capital federal vos ponías el ejemplo de lo que pasa con Infran uno de los tantos caudillos de los pseudo caudillos de la argentina que vergonzosamente destruyen avasallan a los pueblos autóctonos los matan de hambre los persiguen ¿qué país tenemos en esta situación que uno ve donde realmente destruyen la economía el pueblo de una manera ingenua los vuelve a poner en el poder por qué hay tanta inmoralidad de parte de la propia sociedad argentina que les permite a esta manga de sinvergüenza que sigan avasallando los derechos constitucionales mientras la justicia sigue dormida sigue ahí en un compás de espera permeable justamente al tema de la vuelta de la servilleta ya conocida en la argentina donde sabemos que esto siempre ha sido una pereta berreta manipulados por los cuatro costados no tiene posibilidad la sociedad porque no no se puede juntar por la pandemia no podés armar una manifestación esas manifestaciones silenciosas que iban hasta la casa rosada todo eso no se puede hacer por la pandemia la pandemia ha cambiado todo y está ese huevo de la serpiente cuando esto se termine te repito va a haber que hacer frente a toda la emisión a empresas destruidas que no van a pagar impuestos a una negociación de la deuda que no se si la vamos a poder pagar porque no van a ingresar los dólares que necesitamos ya lo de Vicentín está alejando inversores gente se está llevando los dólares afuera se están pensando en radicar chicos en nuestra juventud que donde vea la oportunidad se va a ir a vivir a otros países vos haces una encuesta de cuántos se quedarían a vivir hoy en la Argentina y te vas a llevar una sorpresa 22% 22% del 100% encuestado justamente ayer lo estuvimos hablando con dos consultoras que estuvieron testeando por ejemplo a través de las redes sociales a los sectores universitarios solamente un 21,3% es el promedio que dio de los que piensan quedarse en el país cuando terminen sus estudios la gran mayoría de los jóvenes te está diciendo termino mis estudios y me tomo el buque o sea tengo la posibilidad de estudiar porque bueno es otra viveza también de esta Argentina decadente pagar todo con el sacrificio de los compatriotas el estudio el esfuerzo que realizan los chicos para capacitarse y después los tiramos los largamos por el mundo para que vayan justamente a ejercer toda esa experiencia que han adquirido todo ese conocimiento se los regalamos a los demás van a cualquier país la encuesta para que sea más significativa 80% de los pibes se quiere ir afuera si clarísimo es mucho más efectivo que el 22% que se quiere quedar entonces eso te demuestra te demuestra claramente que no hay realmente intención de mantenerse de quedarse en un país que no le ofrece ninguna posibilidad de crecimiento de estabilidad no porque a vos te rompes el arma trabajando y tu vecino recibe un subsidio exacto entonces esas son las disparatadas que cometen los dirigentes y que realmente no terminan de analizar lo que se los van a llevar puesto en las condiciones que está el argentino y por hoy se los van a llevar puesto y va a ser muy duro esta situación va a ser muy violenta porque cuando la gente ya no puede pagar impuestos ya no puede mantener los gastos básicos por aparte vos fijate eso es una rebelión es una rebelión fiscal silenciosa y hace mi moratoria llévate lo que tengo porque no me embargas las cuentas corrientes como me embargabas antes porque ya tenés que embargar a todo el país exacto y aparte la gente no tiene un mango tampoco para hacerlo que la gente tampoco no tiene un mango en las cuentas para hacerlo no, pero a la gente ya no le importa no pagar los impuestos y ahora cuando le venga el aumento de tarifas no pagarán las tarifas y este no hay que pagarles nada evidentemente no hay que pagar nada pero es el único país que puede tener un gobernador en la provincia de Buenos Aires como Kicillau claro, claro de inteligencia cero y sale a decir las barbaridades que dice no, realmente hay cosas que realmente uno no las comprende pero no es tan grave que tenga inteligencia cero es más grave que Cristina Kirchner lo considera un hombre inteligente eso es lo grave cuando nosotros no vemos inteligencia ellos ven inteligencia porque son militantes claro porque en el absurdo ven medidas geniales ahora están hablando de que si los obreros tomaran el control de la producción se les diera la fábrica y todo bueno, yo les hago acordar lo de Sidor en Venezuela se la expropiaron a Techin le pagaron dos mil y pico millones de dólares hoy está le pusieron el nombre de un guerrillero se la dieron contra los trabajadores y hoy está cerrada claro, por eso ahí está ¿qué lograron? absolutamente nada y vamos hacia eso desgraciadamente si la gente en la sociedad no reacciona y le pone un límite a esto vamos a terminar igual o peor porque acá aparte tenemos un problema de fondo muy serio no creo que terminemos con Venezuela porque le falta un factor a la Argentina para ser Venezuela Venezuela tiene fuerzas armadas poderosas que apoyaban al gobierno y que estaban metidas en el narcotráfico en lavado de dinero y todo y van a matar hasta el último venezolano antes que irse para no ser agarrados por la DEA o presos en Estados Unidos acá eso no existe aunque ya cayó ahora un testaferro de Chávez pero los militares son muy fuertes allá acá no acá no hay apoyo militar para este gobierno así que este entonces el cimbronazo puede ser mucho más fuerte teniendo en cuenta esa situación no va a haber cimbronazo porque no tienen poder para resistir estos chicos de la Cámpora son como dijo Perón en los imberbes cuando no aprendieron no aprendieron la lección podríamos decir que no aprendieron la lección que le echan la culpa al enemigo al enemigo externo de las macanas que hacen ellos pero la gente odia a la Cámpora en su mayoría fíjate el núcleo kirchnerista tiene 30% de aceptación la imagen negativa de Cristina va creciendo y bueno se van a pegar un día contra un blinde esto es lo que me tiene tranquilo y espero que aparezca alguien que no nos haga el daño que hizo Macri que pusimos toda la esperanza de que cambie el país y nos dejó un país peor del que recibió entonces esperemos que aparezca alguien mejor que él para poder tener un país como la gente porque la gente dice ah ajuste no y esto que es todos los que necesitan ajuste no y lo único que hacen es para hacer los ajustes pero le cambian el nombre exacto si te meten la presión por otro lado con una tremenda inflación con una imposibilidad de tener una calidad de vida digna razonable peor profundizando justamente la debacle más de la que venía entonces eso también mira cuántos departamentos se venden por mes cuántos autos llegamos a ser el único país del mundo el mes pasado que no fabricó un solo auto y bueno votaron eso decían que si Macri ganaba esto iba a ser Chile te acordás de la revuelta bueno ese Chile de la revuelta es un lujo vamos a añorar los años de miseria porque más miseria va a haber ahora así que llegamos para el 50% de pobres y a nadie se le mueve un pelo saber que la mitad de la población argentina es pobre y a nadie se le mueva un pelo es un inconsciente es durísimo realmente da mucha tristeza y uno tiene ganas de llorar a veces cuando ve esta argentina que nos han dejado la pobreza se acelera a estos niveles se empieza a acelerar porque es menor la cantidad de gente que paga impuestos claro entonces se va generando mala pobreza están diciendo están diciendo el informe de esta mañana que estamos en una de las mayores caídas históricas justamente de la recaudación tributaria con una caída libre desde la primera caja del PAM fíjate de Alfonsín estamos hablando de la época de Alfonsín allá por el año 1984 estamos en el 2020 damas y caballeros porque la gente el argentino es falto de memoria ahora están los bolsones de comida que lo recibe la clase media claro que lo recibe la clase media de una manera miserable se fue sumando esta asistencia de esta época tipo caja PAM famosa de una manera increíble actualmente están vigentes y después si es falso para pagar subsidios ATE todos esos subsidios que le ponen el nombre y después para no atenderte te inventan teléfonos de tres números que no te llevan de ningún lado para evacuar tus dudas que no te atienden nunca o sea vos tenés que hacer un trámite una gestión no te dan pelotas mientras tanto los muchachos tenemos corralitos tenemos corralitos tenemos que sacar números para ir al banco exactamente cuando la gente puede volver libremente el dinero del banco está esa inflación ahora estos 25 o 30 tipos de planes distintos que tiene la Argentina querido Luis el dinero para hacer frente a esos compromisos proviene sabemos de la emisión monetaria está la maquinita andando más que nunca ¿no? y de la alicaída de recaudación tributaria que es esto que vos estás planteando o sea está en los términos más graves de la historia de la Argentina porque la gente no puede pagar no creo que lo vaya a hacer porque ya nos tienen cansados de tomarnos de pelotudos de boludos con perdón de la expresión en este país de cuarta atado todo con alambre y que pretenden que la gente siga pagando los impuestos que siga pagando la locura de las facturas que están mandando de Metrogas viste de Sur de Denor que encima se le cagan de risa a la gente le cobran un local de 3x4 acá en la avenida corriente estuve hablando ayer con la gente 25, 19 lucas ¿cómo puede hacer para pagar un comerciante? es imposible de hacerlo ¿no? no de los locales sino pero eso están cerrando los locales de una manera vergonzosa eso no se da cuenta el gobierno son tan turros viste que nos siguen tomando de boludos bicicleteándonos y macaneándonos engañándonos con el tema de la cuarentena el negocio de la pobreza el negocio de la pobreza es tremendo un gran abrazo querido Luis gracias por lo menos hicimos una evaluación de esta triste realidad que vivimos y esperemos que la sociedad tome conciencia porque no sé si lo va a hacer pero es lamentable y muy triste esto que planteamos pero tenemos que decirlo así con total y absoluta claridad como para que realmente despierten viste porque la verdad que yo estoy asombrado de la paciencia viste de la tranquilidad de la inacción que está teniendo la Argentina sabiendo que se lo están llevando puesto por todos lados un gran abrazo gracias el señor Luis Beldi con quien analizábamos un poco la realidad de lo que estamos viviendo o sea que esto es un tema que se está profundizando yo estoy teniendo acá cerca de ocho mil y pico de mensajes algunos te putean algunos te dicen bueno que bárbaro lo que están diciendo no lo puedo creer no muchachos créanlo porque es así acá no estamos guitarreando como hacen la gran mayoría de los medios de comunicación panqueques camaleónicos que esconden y ocultan todas estas realidades que vivimos que la padecemos cada uno de nosotros a no ser de que ustedes sean multimillonarios no sé acá hay dos o tres tipos que me ponen cosas que la verdad que son impresentables seguramente son algunos de los tantos trolls que hay en el país como lo había antes también lo hay ahora eso también hay que aclararlo pero muchachos den argumentos a mí no me vengan a plantear cosas que realmente son irreales que son realmente inconsistentes desde todo punto de vista de que uno lo puede analizar o evaluar tienen ganas de criticarnos totalmente estoy de acuerdo pueden estar de acuerdo o no discernir estamos en un país supuestamente pseudo democrático porque esto en estas condiciones que vivimos no es un país democrático es un país perverso manejado por una clase política muy pero muy perversa hipócrita que nos sigue mintiendo y engañando con total alevosía mientras le sigue metiendo la mano en el bolsillo a la gente generando estos descalabros que tenemos y la que se viene hay que prepararse para la que se viene esta tremenda debacle que de acuerdo a lo que estamos analizando y se lo estamos previendo para que después nos diga no fulanito fue cómplice no aviso no nosotros se lo venimos diciendo esto ya hace bastante tiempo hace muchos meses hace años que venimos planteando esta situación a la que está arrastrando la clase política a la ciudadanía argentina al argentino lo están acorralando lo están presionando y extorsionando desde todo punto de vista sabiendo realmente que son demasiados permeables que es un pueblo cagón entonces se presta a que este juego perverso que maneja un sector de la clase política más perverso cada vez generen este tipo de situaciones ojo con esta cuestión si el ciudadano argentino no despierte no se da cuenta nos llevan puesto a todos ya vamos estamos en la mitad del camino ya con un 55 60% en esa situación si no se le pone límite a este drama vamos a terminar muy pero muy mal galáctica radio y tv digital galáctica